¿Soy una mamazota? ¡Wow! ¡Cristina! ¡Esta es espectacular! ¿Para dónde vas? ¿Vas? No, mi amor, vamos. Hoy es la reinauguración de un piano bar al que yo iba mucho con Leoncito y tengo dos invitaciones. ¿No se supone que don Leonardo está de viaje? Eso lo vamos a ver esta noche. A Leoncito le encanta cuando estoy así como la chica de rojo. Voy vestida para matarlo. Mi amor, ¿por qué si este lugar es bueno te tengo que insistir tanto que me traigas? Es que me hace recordar cosas del pasado que prefiero olvidar. No hablemos más de eso. ¿Vengamos? Vengamos. Salud. Salud. Cris, mira. Bruta perra. ¿Será que Leoncito está enamorado de ella? A ver, dime. Dime que tienes amor que yo no tenga. A ver, dime, dime, dime. No, no sé, no sé, pero igual se va a casar con ella. ¿Sí? ¿Querías apostar? Voy al tocador. ¿Tiene? Cristina, ¿qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí? En nuestro lugar, con esa escoba. Cristina, ¿te volviste loca o qué? Sí, pero por ti. ¿Por qué te vas a casar con una mujer que no te ama como yo? Cristina, Cristina, por favor, Cristina. Lo que esto ya terminó es cosa del pasado. Yo estoy a punto de casarme. ¿Qué? Lo que esto ya está. Quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate aquí. Quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate. ¡Leonardo! Yo te puedo explicar, Sofía. No es lo que tú... ¡Sofía! 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 Por favor, déjame explicarte. Sí, Sofía, me siento muy apenado contigo, lo siento. ¿Y yo qué te creía sofisticado? ¡Qué bajeza, Leonardo! Eres igual. Eres peor que ella. ¡Qué humillación! Sí, cancela la bola. Lo siento, Sofía. ¿Estás contenta? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar con todo esto? Por lo pronto a la cama a un hotel cinco estrellas. Pero contigo. De todas formas, no creo que hubieras sido feliz, cariño. Sí, sí. Quédate, quédate, quédate aquí. Si te vas tú... Sí, sí.